guerrerosesme.blogspot.mxn tres puntos importantes uno es la salida de nuestros compañeros presos políticos el segundo punto el reconocimiento de la antigüedad a nuestros compañeros con más de tres años de antigüedad lo que ya se logró con las jubilaciones con beneficio de más de 900 compañeros y el tercer punto que es la recesión laboral en ese sentido tenemos que tener muy claro que hacia dentro del gobierno federal hacia dentro del propio sindicato con estos traidores que se autoproclaman cargos que no tienen hay enemigos al interno del sindicato y al externo en ese sentido hay todavía funcionarios del gobierno federal que no ven con los ojos una negociación tenemos que reconocer que inclusive quien hoy llama a la unidad y me refiero a secretarios generales fueron los primeros que mandaron a liquidar compañeros y que hoy buscan en un don en discurso la unidad del sindicato pero realmente lo que buscan es regresar al sindicato para poder ahora sí acabar con él en este sentido tenemos tenemos todos la obligación de ser disciplinados en esa posición buscando ese tercer punto que es la recesión laboral estando por concluir un conflicto con una recesión laboral que no acaba con el conflicto pero que sí permite por lo menos garantizar bienestar a nuestras familias tenemos que retomar los esfuerzos en el sindicato tenemos que buscar una disciplina que por mucho tiempo nos ha costado mucho trabajo a los propios internos entre propios compañeros que van a cabo me refiero porque en el sindicato ingresan muchos compañeros tenemos que explicar todo para que no tengamos ningún problema ingresan por ejemplo compañeros o personas que rentan las canchas de basquetbol y digo que las rentan porque eso nos ha permitido durante estos cinco años lograr que por lo menos con esas rentas de esas canchas logremos ayudar no pagarnos me quede claro porque la nómina de socios comisionados del sindicato rayaban más de 800 compañeros socios comisionados hoy con las rentas de esa cancha se logra por lo menos llega casi 60 compañeros socios comisionados que apoyan la limpieza que apoyan el secretariado de oficinas y por esa razón se rentan esas canchas para poder en ese sentido lograr sacar una ayuda para los compañeros socios comisionados tenemos a los compañeros de vigilancia que han estado los más de cuatro años de resistencia cuidando los ingresos noche y día aquí han estado las navidades aquí han estado los fines de año aquí han estado los días de vacaciones aquí han estado las 24 horas del día son guardias que requieren más de 25 compañeros porque también cuidan versalles entonces son alrededor de 25 compañeros en una guardia que ingresa cada cuatro días y en ese sentido es muy complicado para nosotros sanar las puertas del sindicato el sindicato ha sido muy solidario toda la vida nosotros ya estuvimos en un plantón desde más de seis meses donde observamos como muy poca gente nos entendió la demanda cuando estábamos en el Zócalo más de seis meses al plantón y hoy observamos como hay maestros de diferentes estados en el plantón del monumento de la revolución y el sindicato ha sido solidario y les han vendido la mano ellos utilizan las instalaciones aquí nosotros fuimos testigos de cuando se nos inundaba el campamento lo que hacíamos en el Zócalo a ellos lo que hacen es venirse para acá para el sindicato entonces es muy complicado cerrar las puertas tenemos nuestros usuarios que atendemos en todas las asambleas que hacemos y que vienen a levantar su queja de profejo aquí al edificio o por información los sábados no son no son afiliados al sindicato pero sí utilizan las instalaciones entonces en ese sentido es muy complicado encontrar el punto medio para lograr que haya un control en nuestro ingreso pero creo que en este momento no nos conviene para nada al sindicato que nos metan un vehículo que traiga alguna investigación o que tenga algo adentro como sucedió la semana pasada que subieron dos liquidados al octavo piso a la oficina de mi compañero secretario del trabajo ofenderlo entonces tenemos que cerrar esas medidas de seguridad lo que estamos lo que estamos a proponer la dirección es un reglamento de ingreso en que todos nuestros compañeros tengan forzosamente que presentar su credencial del sindicato para ingresar caminando o con vehículo y independientemente de las personas que se les reta el estacionamiento porque también hay que decirlo nuestros compañeros vigilantes han encontrado un modo de ayudarse el hecho de dejar entrar un vehículo externo y aunque sea externo también va a tener la obligación de abrir la cajuela de su vehículo y en este sentido la idea es que nos ayudemos para que podamos tener un acceso controlado es muy difícil estuvimos platicando con los compañeros representantes estuvimos platicando de este reglamento observando que podíamos hacer como lo podíamos mejorar y observamos como el edificio de Antonio Caso 45 es muy complicado revisar el ingreso de las personas pero si podemos si podemos desde el punto de las escaleras que se solicite la presentación de la credencial y nuestros compañeros de construcción concretamente de estructuras nos han pedido nos van a presentar un proyecto para poder crear unos módulos donde podamos recibir a toda la tarjeta tener el caso 45 y todo y brindar el edificio pero ahorita con los tres edificios que tenemos tenemos que controlar por lo menos los ingresos que podamos controlar por eso decirles que este reglamento va a iniciar y queremos solicitamos que todos sean parte de él que todos nos ayuden a llevar para cabo sabemos que es complicado que nos pida la credencial lo hemos observado hoy en estos días que hemos tenido asambleas departamentales donde hay compañeros que no tienen la costumbre de cargar la credencial pero hemos logrado salir adelante en comunicación con mis compañeros vigilantes si hay un compañero si hay una asamblea le llaman a representante representante lo identifica e ingresa así va a suceder por eso queremos que todos participemos porque todos nos conocemos en la resistencia todos hemos estado aquí y si podemos identificar a cualquier compañero en la otra regla pero se le va a hacer la recomendación que próximamente la calle y esa es la solicitud que se hace porque estamos por avanzar en esta ocasión punto camaradas y le estamos cantando adelante muchas gracias y gracias por su atención y que viva el sindicato mexicano de este país guerrerosesme.blogspot.mx